En este vídeo, para Nextcloud 15 y superiores, aprenderemos a instalar y usar la app para gestionar contraseñas. Esta app nos servirá para almacenar todas nuestras contraseñas en un único lugar y que sean accesibles desde prácticamente cualquier dispositivo. Inicialmente iremos a nuestra página de login y entraremos como administradores. Y ahora de centro, vamos a nuestro menú de administradores, aquí, bajamos a aplicaciones. Y lo más sencillo para buscar la aplicación es ir hasta la lupa, aquí arriba, y buscar. En este caso, Passwords. Bien, ya lo he encontrado. Esta de aquí. Pulsamos sobre Descargar y Activar. Bien, ya está descargada y activada. Y eso lo sabemos porque aquí nos ha aparecido un nuevo iconito con la leyenda Passwords. Damos un clic. Y ahora se inicia por primera vez la activación. Y ya está. La navegación es muy sencilla. Es muy parecida al sistema de ficheros de Nextcloud. Aunque lo que hace es almacenar contraseñas. Podríamos crear carpetas, por ejemplo. Para agrupar contraseñas. Pero lo más interesante es agruparlas mediante Tags. Porque así nos las marca con colorcito y son muy fáciles de encontrar. Vamos a crear un Tags, que en este caso es una categoría, es decir, una agrupación de contraseñas. Y pondremos usuarios de Intranet. Bien. Ya tenemos una carpeta en forma de Tags. Creamos otra. Por ejemplo. Administrativos. Y ERP. Otra categoría que podría corresponder a usuarios, por ejemplo. Ya para crear una contraseña. Entramos en cualquiera de estos Tags. Y ya nos permite crear contraseñas. Pulsamos sobre Nueva Contraseña. Y nos aparece una ficha con muchas opciones. A la izquierda, por las propiedades, que son cuatro campos predeterminados. Y a la derecha, un campo para notas. Y otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de colocar campos a medida. O escoger la encriptación. O marcar la password como favorita. Etcétera. Y lo veremos todo con un ejemplo. Vamos a darle un nombre. De usuario. Por ejemplo, usuario 1. Intranet. Una password. Muy sencilla. Que la podemos ver pulsando sobre este ojito. De nombre. Jorge. Y el website. Podría ser. Google. Una pequeña nota. Estas notas funcionan con Markdown. Que es un sistema muy sencillo que nos permite estructurar texto rápidamente. A partir del uso de hashtags. Esto sería un título. Es muy fácil formatear mediante hashtags. Otros símbolos de uso común. O cualquier texto en Markdown. Aquí añadiremos un campo a medida que podría ser una segunda contraseña. Tenemos que decir. Tenemos que decir qué tipo de campo es. Tenemos que decir qué tipo de campo es. En este caso, secret. Y le ponemos otra contraseña. Y le ponemos otra contraseña. Y ya está. Lo guardamos. Aquí está Jorge. Se le asigna una G porque es la primera letra del nombre de dominio que hemos escrito. En este caso, en este caso, google.com. Y no está en favoritos. Si fuese favorita, aparece aquí una estrellita. Vamos a ver otra. Usuarios de intranet. Dos. Password ya mucho más compleja. De nombre Pablo. Y el sitio web, pues. Digipyme. No ponemos ninguna nota. Pero marcamos esta password como favorita. Y guardamos. Bien. Y ahora ya las podemos ver. Si pulsamos sobre All. Nos muestra todas las que tenemos, que son dos. No las tenemos en carpetas. Están todas fuera de las carpetas. Aquí podríamos añadir una carpeta. Que sería, no sé. Un grupo de contraseñas. Y dentro de la carpeta podríamos añadir contraseñas. Aquí dentro. Pero no. En este caso, las que hemos creado están fuera de cualquier carpeta. Aunque. Si vamos a Tags. Las tenemos agrupadas. Una está aquí. Y la otra está aquí. Si buscamos las que tenemos en favoritos. Nos marca. Bueno. La única que tenemos. Y si las buscamos por nivel de seguridad. Vemos que. En Secure. Tenemos. A Pablo. Que tiene una contraseña muy segura. Es una contraseña muy larga. Y. Jorge. Tiene una contraseña muy fácil. Demasiado fácil. El sistema lo detecta. Y nos indica. Con este color rojo. Que esta contraseña es muy vulnerable. Bueno. Podemos editarla. Pulsamos aquí. Vamos a Edit. La cambiamos por otra cosa. Guardamos. A ver. Bien. Y ya forma parte de las contraseñas seguras. Si queremos usar las contraseñas. Pulsando sobre el nombre del usuario. O de la contraseña de la ficha. O pulsando. Sobre el escudo. Se copia la contraseña del portapapeles. Y la podríamos pegar. Donde quisiésemos. Además. Aquí podemos desplegar un menú. Donde nos da dos detalles. Y damos clic aquí. Y nos aparece una ventanita. Con dos detalles. Sin tener que abrir la ficha. Podríamos editarla. Como ya hemos hecho antes. Podríamos compartirla con otros usuarios. Copiar el URL. O abrirlo directamente. En este caso se abre una pestaña nueva. Y nos enseña Digipine. Y ya está. Eso es todo. Es una aplicación muy potente. Y es muy fácil de utilizar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.